Nos hablará de los motivos religiosos y arquitectónicos que tenemos en esta capilla, nos contarán muchas curiosidades y además hablaré de la Santa Santa y de la Santa Santa. Sí, voy a hablar en primer lugar del origen de la devoción en la soledad, de la Virgen de la Soledad y del Santo Cristo en Alcañiz, que comienza en 1572, 1578 se desarrolla, sobre todo con la construcción de la capilla, de la primera capilla en la iglesia gótica entre 1579 y 1580, y como esa devoción es una de las primeras en todo el Reino de Aragón, que deriva directamente de una imagen, de una escultura realizada por el escultor Gaspar Becerra para el convento de la Victoria de Madrid, muy poquito antes. Es una devoción que comienza no sé cuántos años antes que en Zaragoza, lo cual es llamativo, siendo Zaragoza la primera ciudad del Reino, y luego también como esa capilla, esa primera capilla es de una iniciativa privada y cómo con el paso del tiempo para la construcción de esta capilla, la capilla del siglo XVII, ya es una capilla impulsada por el Cabildo y por el Ayuntamiento de Alcañiz, para el pueblo, lo que debería a lo mejor sido la anterior. Y sobre todo cómo se ha mantenido el culto a la soledad, con la cofradía y con la organización de la procesión. Esta capilla se edifica estando en pie todavía la iglesia gótica y es una capilla que realmente estaba muy relacionada, a pesar de ser de estilos diferentes, lógicamente estaba relacionada con ese templo anterior porque era una capilla que servía para la devoción del pueblo y sobre todo para la exaltación de la pasión del Señor. Y es una capilla que se construyó en la girola, en la cabecera de la iglesia gótica y que, lógicamente, cuando se derribó, el arzobispo de Zaragoza, Crespo de Agüero, autoriza que se conserve tanto la torre gótica como esta capilla. En realidad, la configuración de la procesión actual de la soledad es muy moderna, es de hace muy poquito tiempo. Y también voy a hablar un poco de la procesión de la soledad en el siglo XVI, las primeras procesiones de aquí en Alcañiz, en el siglo XVI, que ésta dependía de la cofradía de Santa Ana, las dos imágenes que salían, un cristal a toda la columna de 1588 y las imágenes que trajo el peregrino, y cómo se configura esa procesión a lo largo de los siglos, del siglo XVIII, del siglo XIX, hasta nuestros días. Y, además, el paso de la peana de la Virgen de la Soledad es la única de toda la Semana Santa Alcañizana que sale por la puerta principal como un reconocimiento o como un honor de una madre que ha perdido a su hijo y no salir por la puerta de atrás, sino darle el honor de salir por la puerta principal abierta a todo el centro de Alcañiz, a la Casa Consistorial y a todo el pueblo. Gracias. 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 Gracias.